Música El profesor más antiguo era el punto de hecha una antiga católica es el único título para que se presente una obra muy importante escrita por Mario Castillo Freire y Martín Orma de tal manera que le conozco la palabra a un ilustre maestro jurista doctor Manuel de la Fuente de la Valle doctor Manuel de la Fuente de la Valle Castillo Freire es un dolor de cabeza porque él desarrolla ideas y plantea cuestiones tan novedosas que determinan que el presentante tenga que ponerse porro con ellas saliéndose de los causos pretradicionales en el presente caso no obstante que hace siete años el doctor Castillo escribió un libro titulado Las doctrinas tradicionales frente a la constatación computarizada en donde analizó el funcionamiento de las antiguas doctrinas sobre consentimiento disentimiento, nulidad y anulabilidad en los contratos celebrados a través de medios informáticos se lanza a una nueva aventura para contrastar lo tradicional y lo moderno en cuanto a la doctrina general del contrato despejando muchas incógnitas y poniendo de manifiesto muchas realidades se convirtió así el doctor Castillo en un pionero de la aplicación de la informática al derecho contractual descubriendo facetas que habían pasado desapercibidas y destacando problemas que era necesario resolver el doctor Mario Castillo con la coautoría del doctor Pierre Martín Orman ha actualizado con gran responsabilidad lo que el primero de ellos escribió en 1995 guiándonos serenamente por este laberinto de conceptos en los cuales sin esta guía habría sido fácil perdernos el valioso mensaje que nos transmite los doctores Castillo y Orman mediante este nuevo libro puede sintetizarse en tres vertientes el impacto de los medios electrónicos en las instituciones fundamentales de la teoría general del acto jurídico tales como la nulidad y la anulabilidad y de la teoría general del contrato tales como el consentimiento y el disentimiento el análisis mismo de tales medios electrónicos y el funcionamiento de las doctrinas tradicionales relativas al consentimiento en los contratos celebrados a través de medios electrónicos cada uno de estos temas es estudiado con exquisito cuidado prácticamente deshojando idea tras idea para llegar al fondo del análisis debo confesar que mi cultura electrónica que deseaba dejaba algo de desear ha aumentado concibiblemente con la lectura de este libro por otro lado hay que reconocer que la aparición de la informática ha causado un impacto tremendo llegándose a creer que todo lo ha trastornado y que por ello todo hay que adecuarlo a este nuevo fenómeno es así como se ha creído necesario entre nosotros dictar una serie de normas jurídicas destinadas a regular la aplicación de la informática a múltiples aspectos de la actividad humana los doctores Castillo y Orla dan una campanada de alerta sobre la prudencia con que hay que actuar para no incurrir en modificaciones innecesarias tal es el caso de la ley número 27.291 que modifique el artículo 141 del código civil en los términos siguientes artículo 141 la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita es expresa cuando se realiza en forma oral o escrita a través de cualquier medio directo manual, mecánico, electrónico y otro análogo es tácita cuando la voluntad se infiere indudablemente de una actitud o de circunstancias que revela su existencia no puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa o cuando la gente formula reserva o declaración en contrario los autores se preguntan ¿era realmente necesaria esta reforma? y responden estamos absolutamente convencidos de que la respuesta que se impone es la negativa por cuanto al artículo 141 original cuando hacía referencia a las maneras como se podía expresar la voluntad es decir de forma oral escrita o por cualquier otro medio directo nunca llegó la posibilidad de que dicha voluntad se transmitiera o formulara a través de un medio manual mecánico electrónico u otro análogo y así se entendió siempre nunca persona alguna interpretó el texto original del artículo 141 como de restrictivo en el sentido que la voluntad de lo pudiese transmitirse a través de medios electrónicos el agregado al cual estamos haciendo referencia es absolutamente inútil pues en él los reformadores del código civil intentaron traducir innovaciones tecnológicas que no era necesario incluir en la norma desconociendo que el código civil en una redacción simple y previsora ya contemplaba todas estas situaciones sin necesidad de que se intentase convertir a dicho cuerpo legal en una especie de defectuoso manual científico culminan los autores su valioso trabajo analizando el funcionamiento de las doctrinas tradicionales a través relativas al consentimiento en los contratos celebrados a través de medios electrónicos quiero convertirme en el portavoz del agradecimiento de todos los estudiosos del derecho por el precioso regalo que nos han hecho los doctores Castillo y Orca al escribir el libro que me honro representar gracias gracias a continuación va a hacer uso de la palabra otro ilustre maestro jurista el doctor doctor Ferreiro Costa Dr. Felipe Sterling doctor Manuel de la Puente de la Valle Mario y Pierre Martín es para mi muy honroso presentar esta última obra de Mario Castillo la plena vigencia del código civil en la contratación moderna en coautoría con el joven abogado y de una gran vocación jurídica Pierre Martín Orna a quien yo siempre conocí como Martín Mario es doctor en derecho por la Universidad Católica autor de numerosas obras y artículos de derecho civil contractual todos hechos de gran valor jurídico en esta oportunidad Mario realizaba un exhaustivo estudio de los mecanismos modernos de contratación y la aplicación de nuestro código civil a esta nueva realidad su estudio se centra en tres aspectos fundamentales de la contratación en primer lugar la formación del consentimiento en segundo la nulidad y la anulabilidad de los actos jurídicos y el tercer punto relacionado con el disentimiento pero ¿qué entendemos por contratación moderna? no hace mucho tiempo irrumpieron en el mundo del derecho nuevas e innovadoras figuras negociales como el leasing el franchising o el factoring a las que denominamos contratos modernos como bien lo ha descrito y estudiado Max Arias Schaeber sin embargo el mundo de hoy nos presenta un fenómeno que revoluciona el tema de la contratación se trata de la contratación electrónica o contratación a través de medios electrónicos y ¿en qué consiste la contratación electrónica propiamente? siguiendo la definición de contrato contenida en el artículo 1351 del código civil la contratación electrónica consiste en aquellos acuerdos de dos o más partes para crear regular modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial pero que se celebran a través de medios de comunicación electrónicos o informáticos entonces ¿cuáles son estos medios de comunicación electrónicos o informáticos? los autores de la obra en un lenguaje sencillo pero claro nos explican cómo operan cada uno de estos medios encontramos los contratos celebrados por teléfono los contratos celebrados a través de la contestadora automática de llamadas a través de facsimile mediante el piper o sistema busca personas o a través de máquinas de expendio automático así mismo los autores analizan aquellos contratos celebrados a través de las computadoras e internet que se constituye como el medio tecnológico que más ha revolucionado nuestra sociedad en los últimos 10 años y en el principal soporte tecnológico a través del cual se ejecuta el denominado comercio electrónico o e-commerce dicha modalidad comercial opera con la contratación celebrada a través de computadores que funcionan como terminales conectados entre sí y a través del empleo de correo electrónico o e-mail el surgimiento de estos nuevos mecanismos de contratación constituye una verdadera revolución en el campo de las transacciones comerciales estamos viviendo una nueva era la era de la globalización donde las distancias se estrechan y la comunicación se hace más rápida y fluida el derecho por tanto no puede dejar de reconocer esta realidad y debe ajustar los conceptos y categorías jurídicas tradicionales a este nuevo fenómeno que nos toque enfrentar la evolución en materia de telecomunicaciones y uso de internet nos ayuda a comprender por qué cada día es más importante el conocimiento y estudio de la informática internet nos ofrece hoy en día posibilidades de realizar transacciones comerciales de una manera cómoda rápida e incluso más económica en el ámbito mundial el crecimiento de internet es un fenómeno extraordinario según las estadísticas que hemos podido recoger la red ha pasado de 213 computadoras centrales a varios miles de usuarios en agosto de 1981 y de agosto del 81 a más de 86 millones de internet o centros de internet en julio de 1999 que dan cobertura a un número estimado de 190 millones de usuarios y probablemente cuando estamos citando estas cifras estamos muy lejos de las cifras reales del mundo de hoy en el 2002 en el Perú o Ciptel estimaba que en el año 1999 el número de usuarios de internet en el país bordeaba los 500 mil a la fecha estimamos que el uso de internet fácilmente podía verse triplicado por lo menos el comercio electrónico a través de internet está transformando la vida de las empresas y de los consumidores tradicionales según se ha estimado las ventas a través de internet ascendieron a 43 mil millones de dólares en 1998 y han ido creciendo vertiginosamente año a año la importancia de este estudio de Mario Castillo y de Pierre Martín Horna radica entonces en la potencialidad que el internet y el comercio electrónico nos ofrecen como medios rápidos económicos seguros a tal punto que en la actualidad nos es difícil pensar en un bien que no pueda ser comercializado a través de los medios electrónicos todos los días compramos libros a través de los medios electrónicos estas nuevas modalidades comerciales y contractuales merecen toda nuestra atención a fin de que podamos desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención y solución de los conflictos que se puedan generar en el empleo de dichos medios tecnológicos como señalan los autores esta revolución virtual podría implicar una redefinición en el ámbito del derecho de las tradicionales nociones de jurisdicción y competencia conceptos tan discutidos en derecho procesal como en derecho constitucional dado que estas serían conceptualmente inadecuadas dentro del marco del ciberespacio dicen los autores y la globalización de la sociedad de la información agregan además en el ámbito político y social se impone una redefinición del rol del Estado y del protagonismo privado a vida cuenta que Internet y sus aristas señalan por definición representan la debilidad del Estado como tradicionalmente se le ha concebido esto ahora pues nos lleva a comprender la compleja organización que supone la celebración de un contrato por la vía electrónica existe una parte que emite una declaración de voluntad una parte que la recibe y existe la red telemática un sujeto que opera la red y un sujeto propietario de la red y así seguidamente por ello es así como los contratos celebrados a través de medios electrónicos han dado lugar al surgimiento de todo un campo de estudio y análisis para juristas abogados y estudiosos del derecho el primer tema del que se ocupa el libro de los autores que he señalado es el relativo a la formación del consentimiento de acuerdo al artículo 1373 del código civil el contrato queda celebrado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente este artículo recoge la teoría de la cognición de acuerdo con la cual el contrato queda perfeccionado en el momento en que el oferente conoce la aceptación sin embargo nuestro código civil establece una presunción de conocimiento conforme al artículo siguiente al 1374 la oferta su revocación la aceptación y cualquier otra declaración contractual dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario a no ser que éste pruebe haberse encontrado sin su culpa en la imposibilidad de conocerla a través de esta presunción nuestro código se adhiere también a la teoría de la recepción con respecto a la contratación celebrada entre ausentes a través de la cual todo contrato queda perfeccionado en el momento en que el oferente recibe la aceptación en esta obra Mario y Pierre Martín realiza un análisis muy detallado de cada uno de los mecanismos de contratación por medios electrónicos a la luz de cada una de las teorías sobre el perfeccionamiento de los contratos si bien nuestro código recoge las teorías de la cognición y la recepción en esta obra encontramos también un amplio estudio sobre la contratación a la luz de las teorías de la declaración y de la expedición nos ha parecido un tema muy interesante el de la formación del contrato paritario en la contratación empresa-empresa business to business celebrada a través de medios electrónicos en estos casos encontramos que en el proceso de formación de la voluntad negocial existe por una parte la elaboración del programa y por otra parte la transmisión de la voluntad así el programa informático contiene la voluntad de la gente quien ha vertido en dicho programa su declaración el segundo tema estudiado en esta obra es el relativo a la nulidad y la anulabilidad de los actos jurídicos celebrados a través de medios electrónicos en este tema cobra particular importancia en el caso de los contatos celebrados a través de los medios electrónicos de acuerdo al artículo 219 del código civil inciso primero el acto jurídico es nulo cuando falta la manifestación de voluntad de la gente consideramos que este es más bien un supuesto de inexistencia de acto jurídico ya que sin manifestación de voluntad de la gente no puede haber nacido acto jurídico alguno en este punto Mario y Pierre realiza un análisis de cada uno de los supuestos de nulidad y anulabilidad del acto jurídico y su aplicación a cada uno de los mecanismos electrónicos de la contratación un tema relevante nos ha parecido el de los contratos celebrados a través de medios electrónicos por menores de edad conforme al artículo 219 inciso 2 del código civil el acto jurídico celebrado por quienes son incapaces absolutos es nulo salvo el caso de incapaces no privados de discernimiento que contraten respecto a los actos de su vida diaria para todos es conocido que son los niños y los adolescentes sobre todo de hoy los que mayor conocimiento tienen del manejo de los medios electrónicos que en la vida diaria y por supuesto ellos no están ajenos a la posibilidad de contratar a través de estos mecanismos y esto no se ha contemplado aún otro tema interesante analizar es el caso de la anulabilidad del acto jurídico por error ya que el uso de medios electrónicos puede llevarnos en algunas oportunidades al vicio de nuestra voluntad sobre todo para quienes no tenemos mucha experiencia en el uso de las computadoras entre ellos me encuentro yo o para las personas que no tengan dominio del idioma inglés el cual tiene mucho o demasiado protagonismo en el empleo de estas nuevas tecnologías todas estas interrogantes y muchas otras se encuentran muy ligadas al tema del disentimiento el cual es analizado en detalle por los autores como sabemos el disentimiento o disenso consiste en la falta involuntaria de coincidencia entre la oferta y la aceptación el disentimiento es manifiesto cuando ambas partes conocen que no hay coincidencia absoluta entre oferta o aceptación mientras será oculto o latente cuando las partes crean haber llegado a una coincidencia entre oferta y aceptación pero en realidad esta no se ha producido nuestra legislación no se ha encontrado ajena a todas estas innovaciones en la tecnología moderna en mayo y junio del año 2000 se editaron las leyes 27269 señalada y citada ya por el doctor de la puente y la 27291 respectivamente regulando las firmas y certificados digitales y modificando el código civil a fin de permitir la utilización de los medios electrónicos para la comunicación de la manifestación de la voluntad así como la utilización de la firma electrónica la aplicación de estos dispositivos se ha viabilizado con la publicación del reglamento de la ley de firmas y certificados digitales en mayo de este año estas iniciativas no agotan las modificaciones que requiere nuestro reglamento jurídico para adaptarse a las innovaciones que presentan internet y las comunicaciones electrónicas hay numerosas materias e instituciones jurídicas nuevas como por ejemplo la certificación electrónica o los medios de pago electrónicos que deben estudiarse y que constituyen un desafío para nuestro derecho civil en cuanto a temas contractuales cabe destacar la necesidad de regulación en cuanto a la responsabilidad civil por el mal funcionamiento de los sistemas electrónicos de transmisión de la información la prueba de las declaraciones emitidas por vía electrónica el cumplimiento de las obligaciones asumidas por medios electrónicos y así sucesivamente además existen otros temas que deben ser analizados como las implicancias tributarias derivadas de estas transacciones comerciales la SUNAT se queja mucho de todo esto las consecuencias en el campo penal en el caso de comisión de delitos informáticos que los hay y hemos visto hasta redes de corrupción de menores a través de estos medios y los derechos del consumidor y de la propia intelectual nuestro derecho debe adecuarse y responder a los cambios tecnológicos que están ocurriendo a diario en el mundo a efecto de poder cumplir con su función reguladora y ordenadora de conductas en la sociedad debemos crear una conciencia para regular estos nuevos fenómenos que aumentan vertiginosamente tanto a nivel nacional como internacional y por crear incentivos para la práctica del comercio electrónico toda vez que en la actualidad existen una serie de obstáculos legales económicos sociales que impiden su implementación felicito muy sinceramente a Mario Castillo y a su joven colaborador Pierre Martin Horna por este gran esfuerzo que ha resultado un aporte jurídico invalorable a nuestra bibliografía nacional en suma este trabajo constituye una herramienta muy útil para la actividad profesional y para la actividad de aquellos operadores del derecho y de sus estudiosos mis más sinceras felicitaciones y muchas gracias por haberme permitido participar en este acto de presentación con tan ilustres profesores del derecho con quienes comparto esta mesa muchas gracias aplausos 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 gracias señor doctor Manuel de la Fuente de la Valle señor doctor Raúl Ferralo Costa señor doctor Mario Castillo Freire señor doctor Pierre Martin Distinguidos colegas que esta noche nos acompañan señoras y señores Mario Castillo Freire distinguido jurista y maestro universitario me ha honrado solicitándome que presente el tomo primero del tratado de la teoría general de los contratos la plena vigencia del código civil en la contratación contemporánea que ha escrito en coautoría con Pierre Martín Orna este pedido de Mario Castillo tiene para mi profunda significación ya que nuestra alma mater la Pontificia Universidad Católica del Perú nos es común pues en esos claustros fue mi alumno y hoy en esos mismos claustros compartimos similares inquietudes académicas de la cátedra de derecho de obligaciones y luego porque con Mario Castillo estamos enfrascados en el tenaz empeño de escribir conjuntamente un tratado de las obligaciones del que ya han aparecido los primeros nueve volúmenes que se complementarán a fines del año 2003 con cinco tomos adicionales la preparación del tratado determina entrevistas cotidianas entre Mario Castillo y quien hace uso de la palabra lo que me permite apreciar muy de cerca la formación de un gran jurista su singular agudeza intelectual y sus altas calidades humanas Mario Castillo no obstante su juventud es un maestro por excelencia su vocación la vuelca en las cátedras universitarias de su cargo sobre derechos de obligaciones y fuentes de las obligaciones y una prolífica producción jurídica su especialidad la ha enrumbado fundamentalmente por las obligaciones y los contratos materias íntimamente vinculadas el coautor de la obra que presento Pierre Martín Orna ha sido un estudiante muy distinguido de la facultad de derecho de la universidad de Lima y se ha enfrascado en el estudio exhaustivo de la cibernética vinculada al contrato prueba de ello es su excelente tesis la formación del contrato celebrado a través de medios electrónicos en el Perú que elaboró para optar el título de abogado hace aproximadamente un año y luego los numerosos artículos que ha publicado vinculados al mismo tema en adición a ello ha seguido estudios de posgrado en el extranjero y proyecta continuar esos estudios próximamente en la importante obra que presento Mario Castillo y Pierre Martín Orna se ponen a la vanguardia en el análisis de la aplicación de las doctrinas tradicionales frente a la contratación computarizada en efecto la ley civil ha previsto desde siempre normas para la contratación entre personas presentes o entre personas ausentes que utilizan la correspondencia epistolar luego con los adelantos de la ciencia nos hemos familiarizado con la contratación por otros medios tales como el teléfono o el telegrama pero los códigos civiles aún los más modernos no analizan ni proponen soluciones a la contratación computarizada el propio código civil peruano de 1984 ley moderna y de vanguardia en materia contractual no prevé esta forma de contratación de lo que se trata entonces es de aplicar las doctrinas tradicionales aquellas recogidas por los antiguos y nuevos códigos civiles a una realidad que a través de los enormes avances tecnológicos evoluciona día a día hemos dicho que la ley civil con su sistema de formación del consentimiento no nos provee de normas que se apliquen a la contratación computarizada entonces me pregunto ¿cómo se solucionan los problemas de la nulidad y de la nulidad del acto jurídico con las leyes civiles que nos rigen en la contratación computarizada? ¿cómo opera el consentimiento a través de medios informáticos? estos temas y otros de los que trata con plenitud la obra que presento son apasionantes y complejos y ello obedece no sólo a la técnica que hoy nos confía la cibernética sino a la circunstancia de que permanentemente la inventiva del ser humano logra nuevos e importantes avances tecnológicos Mario Castillo y Pierre Martín Orna en la obra que presento encuentran y sustentan soluciones para materias tan complejas como dice José María Álvarez Cienfuegos Suárez la masificación de las relaciones comerciales unida a la posibilidad de transmisión a distancia de una declaración de voluntad han facilitado el acercamiento entre el derecho y las nuevas tecnologías y agrega que por tal razón en muchas ocasiones los conceptos jurídicos tradicionales resultan poco idóneos para interpretar las realidades que hoy confrontamos encontrando el jurista verdadera dificultad para adaptar la ley y la jurisprudencia a los cambios tecnológicos añade dicho estrategista que el dinero es definido tradicionalmente como bien fungible cuando opera con los sistemas de cambio tradicional pero cuando las transacciones económicas se realizan mediante sistemas electrónicos estas operaciones ya no son fácilmente identificables bajo el concepto de bienes o cosas y concluye expresando que la propia idea de documento tradicionalmente unida a un soporte físico como el papel o el cartón encuentra escollos para ser aplicado el trabajo consta de seis partes cada una de ellas dividida en capítulos lo mismo que sea escrito con sólidas bases jurídicas llegando los autores a la conclusión que las teorías tradicionales aplicadas a los medios informáticos siguen conservando una red relativa vigencia y expresando que su análisis confirme el acierto del código civil peruano de 1984 de acoger de modo combinado los principios de recepción y cognición para determinar el momento y el lugar de la celebración del contrato como tendrá oportunidad de observar el lector la obra que presento no sólo tiene indudable vigencia sino servirá de eficaz ayuda al intérprete para solucionar las múltiples facetas que presenta la contratación contemporánea permítame concluir con un toque personal ya me he referido a mi antigua vinculación con Mario Castillo Freire que se remonta a sus épocas de alumno universitario y reitero que desde 1993 estamos enfrascados en la labor de escribir el tratado de obligaciones deseo también hacer una breve alusión a Pierre Martín Polman no tuve el privilegio que fuera mi alumno en los claustros universitarios lo conozco a través de las excelentes obra de la que es autor pero me une una antigua amistad con sus padres mis distinguidos colegas José Orna y su señor esposa Alicia Chichón de Orna familia ejemplar a quienes le rindo homenaje por haber inducido a Pierre Martín a ser abogado y por haber inducido a producir con la más alta calidad concluyo expresando que la obra de Mario Castillo Freire y Pierre Martín Orna fruto de su profunda versación jurídica a la que se agrega una gran dosis de inteligencia constituye no solo un valioso aporte a la bibliografía jurídica nacional sino que proyecta sus alcances más allá de nuestras fronteras muchas gracias le va a hacer uso de la palabra el doctor Pierre Martín Orna señor doctor Julio Sterling Maruil señor doctor Mariela Puente Lavalle señor doctor Raúl Acosta señor doctor Mario Castillo Freire señores profesores señoras y señores en primer término quisiera agradecer a los maestros del derecho civil peruano que nos han honrado al presentar el primer tomo del tratado de la teoría general de los contratos titulado la plena vigencia del código civil en la contratación contemporánea la búsqueda incesante por encontrar las fórmulas que aseguren al hombre la dignidad de una vida en la que se conjuren los adelantos científicos y los tecnológicos y la realización plena de los valores espirituales conciliando la libertad el orden la paz la seguridad y el bienestar ha sido en el fondo el menester de esta obra que con mucho entusiasmo el doctor Mario Castillo Freire y yo hemos preparado gracias a quien logro por primera vez publicar un libro que representa la primera investigación de mi vida académica agradezco también al fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú que ha hecho en realidad tal proyecto que hoy lo presentamos a un selecto público no quisiera proseguir con mi intervención sin antes lamentar la ausencia del doctor Carlos Cárdenas Quirós quien se encuentra en el extranjero puesto que él me apoyó profundamente en la realización de mi tesis de abogado aporte personal en la obra colectiva en segundo lugar y sin ánimo a explayarme quisiera compartir con ustedes algunos hechos muy importantes que determinaron la consecución del presente proyecto en 1998 año que inicié la mencionada tesis sobre la contratación celebrada a través de medios electrónicos en el Perú tuve el honor de conocer personalmente al doctor Mario Castillo Frey en donde pudimos intercambiar sendas, opiniones y puntos de vista en relación a la obra que el doctor había publicado en 1996 investigación que fue trascendente para iniciar mi propia confirmación acerca de la vigencia del código civil peruano frente a la contratación contemporánea acto seguido pudimos coincidir en muchos de los postulados que gobiernan este tipo de contratación aún a pesar de los años transcurridos desde 1996 y el incesante desarrollo de las tecnologías de la información de dicha época es así que en 1999 surgió la idea de postular nuevas luces para la contratación por medios electrónicos demostrando la plena vigencia del código civil como parte del derecho sustantivo que soporta tal contratación finalmente en septiembre de 2001 sustetele la investigación y el camino para completar este gran proyecto con el doctor Mario Castillo Freire estaba empezando a ser realidad en esas circunstancias se reanudó el proyecto que importaba el trabajo incesante para cumplir ciertos objetivos así en mi permanencia en Inglaterra pude comprobar y confirmar ciertos postulados escribidos en mi tesis y que finalmente pudieron ser coordinados con el punto de vista del doctor Mario Castillo Freire al retornar al país recibimos la muy grata noticia que el fondo editorial había decidido plasmar un proyecto de mayor envergadura en donde la obra que estaba a punto de concretarse iba a formar parte de un tratado que en la prontitud de mi partida nuevamente para el viejo continente me veo honrado de todos ustedes y compartir estas vivencias en la presentación de nuestra obra pues bien dicho esto comentaré algunas de las motivaciones de la presente obra que en general responde a un afán de reivindicación de los principios generales de la contratación frente a algo sumamente innovador y que ha significado el cambio de numerosas estructuras sociales económicas políticas y en algunos casos Inés se asevera que tenga consecuencias jurídicas de considerable influencia vivimos un tiempo de cambios pero para tener una idea cabal del derecho contractual de nuestros días es necesario hacer la retrospección del pasado no ciertamente como expresa Hallett para buscar soluciones que en él no pueden hallarse sino ciertos criterios luminosos indispensables para comprender las circunstancias en que se vive y realizar sus valores plenamente actualmente nadie puede dudar que vivimos en un mundo que está renovando sin cesar ante nuestros ojos que permite afirmar que lo único de carácter absoluto en la historia es el cambio frente a los nuevos hechos el jurista debe mantenerse alerta de estudiar las supuestas grandes mutaciones estructurales en este sentido es preciso soltar las cadenas sujetas a la esclavitud de la rutina el estresamiento del mundo por el acortamiento de las distancias y la velocidad de la comunicación a través del internet hacen cada vez más tupida la trama de las relaciones humanas y cada vez más complejos cuestiones que el derecho debe resolver nuestra obra la plena vigencia del código civil en la contratación contemporánea pretende responder a estas interrogantes plasmadas por las nuevas tecnologías de la información que han determinado desde luego una nueva forma de contratar que para los efectos la hemos denominado contratación contemporánea en la obra podemos en esencia responder que la teoría general del contrato prevalece frente a la contratación celebrada a través de medios electrónicos esta sustentación se basa en análisis específico utilizando el método inductivo para responder a todas las particularidades de esta singular forma de contratar en efecto debido precisamente a que nuestro sistema jurídico responde de la familia jurídica romano-germánica es que muchos de nuestros preceptos del derecho sustentivo se encuentran cristalizados en el código civil si bien con sus variantes la posición del derecho francés y la posición del derecho italiano el código civil es un soporte fundamental para determinar los principios rectores de cualquier contratación en consecuencia la demostración de la plena vigencia de este importante cuerpo de normas jurídicas frente a la contratación por medios electrónicos era una necesidad impostergable esta necesidad creemos que ha sido satisfecha y que deberá ser punto de partida de futuras investigaciones que determinen otros objetivos claramente específicos siguiendo con la justificación de nuestra obra estamos en la obligación de dejar constancia que si la contratación contemporánea materializada por los nuevos medios electrónicos y las tecnologías de la información es innovadora y pretende ilusionar ciertas bases del derecho de los contratos esta deberá ser debidamente sustentada por una investigación seria y que responde a la utilización de métodos científicos respectivos en este orden de ideas el desarrollo sistemático de la obra apunta a la demostración de ciertas hipótesis de trabajo y que finalmente podrán ser explicadas inclusive en diferentes sistemas jurídicos nos explicamos las hipótesis de trabajo que se pretenden esbozar están diseñadas para la adaptación de otros sistemas jurídicos que respondan evidentemente a la familia jurídico romano germánica y es que nos hemos basado en principios básicos de la teoría general de los contratos y además de los llamados principios rectores de la contratación tanto los primeros como los segundos demuestran poder estar interceptados en su esencia hecho que hemos querido resaltar en algunos momentos en nuestra investigación inclusive si se trata de demostrar la plena vigencia del código civil frente a la contratación contemporánea entonces estaríamos también proyectando nuestra investigación en otras latitudes en otras palabras si la similitud de las tecnologías de la información y los medios electrónicos que subyacen se encuentran en diferentes sistemas jurídicos que no necesariamente responderían a una misma tradición jurídica llámese el derecho inglés o el derecho norteamericano entonces la proyección a la que hacemos referencia se estaría realizando porque nuestra investigación pretendería ser la base de sendas e investigaciones en diferentes ordenamientos jurídicos en ese sentido no es nuevo sostener que en el comercio internacional mundial los problemas de utilizar una nueva forma de contratar son comunes y de la vida ordinaria cotidiana entonces nuestra obra podría extrapolarse en esas otras necesidades que ayudarían a que las transacciones internacionales sean más eficientes y seguras en definitiva es ardua la empresa que espera a los juristas en este nuevo siglo para que los ideales supranacionales puedan verse realizados deben cumplirse con el requisito esencial que señala Ravitch en esto es que se disponga de un hombre con mentalidad supranacional que puedan cumplir las grandes tareas que esta época plantea sin aplicar de los sentimientos nacionalistas deben fortalecerse los lazos de solidaridad con los pueblos situados fuera de las fronteras de cada país por lo expuesto creemos que los principios generales de la contratación y la teoría general de contrato aun cuando pertenecen exclusivamente al derecho sustantivo es en este escenario de la contratación contemporánea que podría adquirir un nuevo matiz de hecho sería en consecuencia nuestra finalidad última para concluir mi intervención debo afirmar que una obra de esta significación no debe ni ver a soslayar la sana crítica y la serena polémica que desde tiempos inmemoriales ha hecho que el conocimiento humano evolucione el derecho como tal debe ser un arma para combatir toda forma de desestabilizar un cierto orden en una sociedad este orden como es natural podrá ser alterado por cualquier manifestación en este casco nos referimos a una nueva forma de contratar en el futuro tal vez será otra manifestación en estos términos menciono algunas palabras que profesara Emilio Betty en la producción al curso de derecho civil pronunciado el 15 de mayo de 1948 reivindicamos para el que enseña y para el educador la libertad de manifestar el propio pensamiento libertad que aquí y como sostenía Montesquieu entendemos como el poder de hacer lo que nuestra conciencia moral nos dicta como deber con ausencia de toda coacción para hacer lo que nuestra conciencia nos reprueba deber del que enseña y de educador es decir la verdad conforme a su ciencia y convicción la libertad que reivindicamos es precisamente la que corresponde a tal deber la que constituye su misión conscientes de todo esto rechazamos como surga y ultrajante venga de donde venga toda pretensión de monopolizar para sí la verdad lo mismo que la moral rehusamos todo su pino farisaico conformismo y creemos firmemente en el beneficio de la descripción objetiva y de la serena polémica como instrumento de recíproca ilustración en todos los campos del pensamiento y sobre todo en el proceso dialéctico del conocimiento científico esta es nuestra profesión de fe muchas gracias por venir Gracias. La palabra es el Dr. Manuel Castillo. Distinguidos colegas, queridos alumnos, apreciados amigos, señoras, señores. En primer término, debo agradecer profundamente las generosas expresiones que han vertido sobre la obra y sobre mi persona, quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Es para mí muy grato contar con la presencia de todos ustedes en esta ocasión en la que presentamos el tomo 1 de una nueva obra que hemos emprendido con el siempre presente apoyo del Fondo Editorial de la Universidad Católica. En esta oportunidad, se trata de un volumen escrito en coautoría con el notable joven académico y abogado Pierre Martín Horna, cuya tesis elaborada para optar el título de abogado, versó sobre la contratación electrónica, tema que coincidió en muchos aspectos con mis posiciones sostenidas desde 1995. En efecto, hace siete años, desarrollé la investigación titulada Las doctrinas tradicionales frente a la contratación computarizada, en donde analizaba el funcionamiento de las antiguas doctrinas sobre consentimiento, anulidad, anulabilidad y disentimiento en los contratos celebrados a través de medios informáticos. Dicha investigación fue publicada un año más tarde, en agosto de 1996, constituyendo el tercer volumen de la Biblioteca de Derecho Contemporáneo del Fondo Editorial de la Universidad Católica. Cuando escribí y luego publiqué dicha obra, pensé que estaba destinada a ser, de todas las que había escrito, la que tuviese una menor vigencia temporal, creyendo que, por la naturaleza de los temas abordados y el avance tecnológico que iba a tener la contratación computarizada, especialmente en lo que respecta al Internet, su contenido quedaría desactualizado rápidamente. Sin embargo, ello no fue así, ya que la referida obra, el primer libro que sobre la materia se haya escrito y publicado en el Perú, sirvió de base para el estudio de todos aquellos a quienes ha interesado ingresar a la investigación de un tema tan fascinante como es el de contrastar lo tradicional y lo moderno en cuanto a la teoría general del contrato. Pero esos siete años transcurridos no pasaron en vano, y, si bien es cierto que la inmensa mayoría de doctrinas expresadas en dicha obra mantienen plena vigencia, se han dado diversos avances a nivel mundial, tanto en el aspecto tecnológico como normativo. Además, se han introducido algunas reformas al Código Civil peruano, especialmente en lo que respecta a la contratación por Internet. Dichas reformas, poco reflexivas y sin acierto, felizmente no han alterado lo esencial de nuestro trabajo de entonces. No obstante ello, se hacía necesaria una apuesta al día de la obra escrita en 1995. Quise emprender esta labor hace ya algunos años, pero recién logré hacerlo en el 2001, con la valiosa participación de Pierre Martín Orna Chichón, un apasionado por el derecho y la informática. Así, con su ayuda y poniéndonos de acuerdo acerca de nuestros particulares puntos de vista, hemos logrado actualizar la obra original, a tal punto que ésta constituye una obra diferente, por ello no vacilé en considerarlo coautor, pues tal condición le corresponde, con holgura, por mérito propio. Pero, como podrán apreciar los presentes, este libro, titulado La plena vigencia del Código Civil en la Contratación Contemporánea, constituye sólo el primer tomo de una obra mayor que lleva por nombre Tratado de la Teoría General de los Contratos, en cuyos futuros volúmenes de próxima aparición efectúo un análisis exegético de la sección primera del libro séptimo del Código Civil peruano. Espero contar con la participación de Pierre Orna en más de uno de ellos. Para quien habla, esta labor representa todo un reto, pues luego de llegar a la convicción personal de que la parte general de contratos del Código Civil conserva plena vigencia en el siglo XXI, estimé que lo que me correspondía era estudiar su aplicación norma por norma, a la luz de la realidad del Perú contemporáneo y fiel a la línea trazada hace ya 19 años por la biblioteca para leer el Código Civil. Quisiera referirme a la motivación y futuros alcances del Tratado de la Teoría General de los Contratos. Desde 1986, cuando empecé a escribir mis primeros estudios sobre el contrato de compra-venta, y luego, desde 1993, cuando emprendí la tarea de ingresar al mundo del derecho de obligaciones, junto a mi maestro y amigo de siempre, el señor doctor Felipe Osterling Parodi, aquí presente, sentí la necesidad de profundizar en el análisis de esas materias. Siempre fui de la idea que al Código Civil de 1984 había que entenderlo antes que criticarlo, y que había que estudiarlo antes que plantear modificaciones al mismo. Es en tal virtud que en el año 2001 inicié el estudio de los demás contratos típicos regulados por el referido Código en la obra Tratado de los Contratos Típicos, cuyo primer volumen fue publicado por el Fondo Editorial en abril del presente año. Pero, como puede apreciarse, las materias que habían sido objeto de mis estudios presentaban un gran vacío, y era el referido al análisis de la parte general del libro de fuentes de las obligaciones del Código Civil. La razón por la cual no ingresé anteriormente al estudio de estos temas se basó en el hecho de que los mismos ya habían sido abordados de manera excelente por quien fuera mi profesor de esa materia en la Universidad Católica, mi directo amigo, el doctor Manuel de la Puente y la Valle. Digo esto ya que de la Puente ha publicado tres obras sobre el particular. Estudios sobre el contrato privado, constituida por dos volúmenes de avanzada publicados en 1983 y que representa una obra pionera sobre la materia, la misma que, basada en la tesis doctoral del propio de la Puente, sustentada en la Universidad Católica en 1979, constituye transición obligada entre el Código de 1936 y el Código de 1984. Estudios sobre el contrato privado contiene las más modernas doctrinas de derecho contractual que sirvieron como base para la redacción de la parte general de contratos en el Código Civil de 1984. Desde mi personal punto de vista, los aciertos del Código de 1984 en esta materia obedecen a que el legislador siguió las doctrinas desde la Puente, en tanto que los defectos que presenta dicha parte del Código son fruto de aquellos momentos en los cuales el legislador no siguió sus pasos. Cuando fui su alumno en el curso de contratos parte general en 1986, no sólo el suscrito, sino la mayor parte del medio académico nacional, considerábamos que sobre esta materia todo o casi todo estaba dicho y que resultaba imposible escribir ahí donde de la Puente ya había escrito. Por añadidura, en 1991 y 1993, el citado profesor publicó, bajo el sello del Fondo Editorial de la Universidad Católica, seis volúmenes con el título del contrato en general, obra de carácter exegético que versó sobre la parte general de contratos del Código de 1984, analizando detalladamente cada uno de los preceptos de dicho cuerpo legal referidos a la citada materia. Pero no se piense que esta obra representó una actualización de estudios sobre el contrato privado. Era totalmente distinta en la medida que estudios sobre el contrato privado consistió en un análisis de corte institucional de la materia, en tanto que el contrato en general es, como ha sido expresado, un análisis exegético de la misma. Sin duda alguna, la publicación del contrato en general constituyó el más fuerte de los argumentos que podía esgrimirse con respecto a cualquier persona que tuviera la intención de empezar a escribir sobre la parte general de contratos. No tenía sentido escribir sobre un tema en el que todo había sido dicho y había sido dicho también. Y por si fuera poco, en octubre del año 2000, el propio de la Puente publica una edición corregida y puesta al día del contrato en general, ahora en tres tomos, que constituye muestra palpable de su perseverancia y brillantez. Quien les habla viene dictando el curso de contratos parte general en la Universidad Femenina del Sarado Corazón de manera ininterrumpida desde abril de 1991. Debo confesar que al comienzo, casi todos los temas dictados se basaban fundamentalmente en las doctrinas de quien fuera mi profesor, constituyendo muy pocos mis aportes personales. Pero con el paso de los años y la experiencia adquirida, me fui encontrando frente a un curso sustancialmente enriquecido y que, si bien mantenía como columna vertebral a los pensamientos de Manuel de la Puente, mal podría decirse que se trataba de la misma asignatura en lo que respecta a la perspectiva de diversos contenidos. Es en virtud de esta consideración y de los reiterados pedidos de mis alumnos que he decidido escribir esta obra en la que a manera de curso universitario voy a expresar fundamentalmente mis opiniones sobre los diversos temas comprendidos dentro de la parte general del libro de fuentes de las obligaciones. Siguiendo la metodología adoptada con ocasión del Tratado de las Obligaciones, el Tratado de la Venta y el Tratado de los Contratos Típicos, esta obra también tendrá un corte exegético analizando a partir del segundo tomo cada precepto de la parte general de contratos del Código Civil. Igualmente, prosiguiendo con la función didáctica y divulgadora de la Biblioteca para leer el Código Civil, voy a centrar mis comentarios en aquellos aspectos que resultan de mayor interés para el medio jurídico nacional. Considero que es un reto personal como abogado e investigador el tratar de culminar el estudio de una buena parte del Código Civil, pues, Dios mediante, se terminarían de divulgar doctrinas a cerca de 821 artículos del Código, es decir, más de la tercera parte del total de sus normas. Antes de finalizar estas palabras, quiero expresar algo sobre lo que he venido meditando esta última semana. Se trata de la razón por la cual sigo escribiendo sobre derecho. Debo confesar que ello se ha constituido para mí en una pasión absolutamente irrefrenable, siendo mucho más que un hobby o un entretenimiento. No podría dejar de investigar a la par que ejercer la profesión de abogado y la labor docente. Así pues, son tres los pilares en los que se asienta mi vida profesional. Creo, además, que en el Perú resulta necesario y hasta imprescindible navegar contra la corriente. Contra esa corriente llena de voces irresponsables que quieren derogar y modificar toda nuestra legislación civil, imbuidos de una enorme deshumanización y un liberalismo económico a ultranza y creyéndose dueños y señores de la verdad absoluta. Frente a posiciones extremas e irresponsables, estimo que la labor de un profesor universitario es demostrar, por escrito, cuán equivocados están quienes creen que el mundo moderno implica olvidarnos de las instituciones jurídicas más sólidas. Para eso existe la palabra no. Para ser dicha y repetida en voz alta frente al protagonismo y a los egoístas intereses personales. Por eso, siempre he compartido la ponderación y la tolerancia personal y académica que caracteriza a los profesores que me acompañan, así como la de mi coautor en este primer tomo del Tratado de la Teoría General de los Contratos, ya que a pesar de su notoria juventud, pues solo tiene 24 años, Piorna es un joven valor del derecho nacional que representa mucho, no solo en el campo académico y profesional, sino como ser humano, pues a pesar del éxito que viene teniendo, es muy permeable en torno a las opiniones ajenas, cualidad indispensable, no solo en un profesional, sino en toda persona decente. Termino reiterando a todos los presentes mi infinita gratitud por compartir con nosotros estos momentos de profunda alegría, sobre todo por contar con ustedes, nuestros amigos de siempre. Muchas gracias. Aplausos